¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Persifery y ando con... Polanyi Baby Gente, el día de hoy vamos a reaccionar a Mario Hart, Ponte Bonita, Fitball, Fine Es una locura lo que está pasando en todas las redes Así que vamos a acordar un poquito de esta canción Que en su época fue un hit y ahorita está que la vuelven a hacer un palo Con la inteligencia artificial, ahí he visto muchas cosas Así que vamos a ver, vayan a escuchar primero nuestras canciones y vamos Siento una mente maliciosa, hoy salimos pa' la calle modiosa Y estamos peligrosas, la barbicun promociosa Llegó en mi... Hola contigo, bebé No piensas que se hace tarde Tú y yo, perdiendo en la oscura Donde ya no hay futuro, levanta No piensas que se hace tarde Bueno, vamos a reaccionar a Ponte Bonita Qué locura todo lo que está pasando de que la gente dice que ahora... O sea, ahora lo están apoyando porque antes no lo apreciaban porque era chivor Tantos comentarios que he visto... ¿Hace cuánto fue esto? O sea, la época de... Bueno, yo lo viví seis años Seis años... Seis años Él tiene el tema con el Fercho, que es el que vamos a resonar, que Dispuesta, que también pegó durísimo El Fercho estaba conocido en Colombia, pero Mario K reventó bien, así que vamos a ver Para la época, mira, seis, seis años Y... Bueno, video, mira ¿Sabes quién es Wolfheim? No, yo estoy reaccionando a esto por primera vez porque yo hace seis años todavía no estaba en Perú No, pero Wolfheim es colombiano No, 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 sí, sí, pero o sea, en general... Claro, claro, yo sé que tú no comprendes todo el contexto Me imagino que el boom, el boom más que todo fue en Perú Sí, claro Más que todo, ¿no? Sí Y entonces en ese tiempo yo todavía no estaba Es más, en ese tiempo yo estaba en el colegio A él le encantan las sorpresas Ay, mi barba está de viaje Espero que se esté portando bien Ay, amiga, confía Sí, pues, ¿qué me queda? Esa canción de Yo no fui Con razón, Yo no fui se llama Amiga, confía ¿Qué? Con razón se llama Yo no fui Este se llama Puedo Bonita Ya, ya, ya La otra se llama Ya entiendo, ya entiendo Lo que pasa en la disco aquí se queda No te preocupes, no que aquí se queda Ponte bonita que esta noche baila Ponte bonita que esta noche baila Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú, estás muy linda Para estar llorando Por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Él tiene canciones pero en Colombia De hecho que suena a Venezuela Sí, de hecho que sí Pasándola bien de amor nadie se muere Matando el dolor con tequila Una canción de él Este... Conocidísima Súper conocidísima A ver, dime una No me acuerdo Algo de cerveza Desde que la pasaron todo el día en HTV Si me acuerdo de quién es Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Sí, ya les ha quedado Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú, estás muy linda Es para estar llorando Por ese que ni te cuida Toda la noche... En verdad la gente antes lo hateaban mucho a Mario A Mario lo hateaban mucho por lo que estaba en un reality y todo Pero fuera de eso A sus canciones todo el mundo se las sabía O sea, lo hateaban bastante O sea, sí pegaron igual Claro, recontrapegaron Recontrapegaron Amanecemos y lo hacemos fumando Imaginándolo te está calentando Y si nos vamos los dos Pa' que dejes de estar llorando Yo soy lo que estás buscando Amanecemos y lo hacemos fumando Imaginándolo te está calentando Dime si te gusta la idea Esta noche mami contigo pa' la que sea Pero para la época estaba duro No, estoy clara, estoy clara que sí Pero por qué dejó de hacer música o no dejó de hacer música Yo me imagino que dejó de hacer música por el mismo hecho de que la gente lo hateaba y no lo apoyaba O sea, puede que haya reventado en las canciones pero siento que en un momento ya no recibió el mismo apoyo de la gente Porque la gente, fue como una moda, ¿me entiendes? Pero él sí chambeaba bien porque bueno, dentro de todo tenía temas con Wolfine Claro, con Bercho Que ellos sepan claro que tenía con J.I. Alvarez O sea, estaba chambeando pero lo que pasa que tú sabes que el peruano no suele creer en artistas nacionales Hasta el sueldo, ¿eh? Claro, ahora están que los remontan porque ya el Perú necesita artistas, ¿me entiendes? Y creo que él era uno de los que estaba haciendo buena chamba Entonces ahora es el momento que está la gente arrepintiéndose como que te imaginas Hace seis años yo hice otra vuelta Desde ese tiempo, claro Desde ese tiempo y con esas conexiones ya Y con las jóvenes Vamos a hacerlo donde todo el mundo nos vea Quítate la pena, ponte suelta y menea Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Especial y orando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor nadie se muere Matando el dolor con tequila Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Mira, cualquier Perú no que viene acá y no ha jugado con esta canción es mentira Porque estas que reventaban Yo no fui dispuesta Dispuesta era una locura Y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Para estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor nadie se muere Matando el dolor con tequila Dime dónde está que yo te paso a buscar Y apaga el celular que nos vamos a rumbear Ponte bonita que esta noche tú no vuelves Así que en la casa no te esperes Yo sé que te gusta que te baile pegadito Y que te trates sucio que no te hable bonito Tú quieres un hombre de verdad no un modelito Que te lo haga rico y te comete el delito Tú quieres conmigo ya no quieres Conera comercial sota Claro, súper comercial Con él Dejo la casa sola Yo lo puse a perder Tú quieres conmigo Ya no quieres con él Dejo la casa sola Yo lo puse a perder Ponte bonita que esta noche vamos a escapar Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Para estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor Nadie se muere Matando el dolor con tequila Mario Hart Pero bueno, para uno Mira, hace seis años Y trabajando en los virtuales, mira Qué buena Qué buen final Silencial La misma con la misma dice ¿Te viste? Está bien chimba Jajaja El corrito es lo que más todo el mundo recuerda Fue lo que pegó duro Es que algo que también pasa es que hace seis años no están las redes que hay ahora Claro Ahora es todo evolucionado Entonces ahora todo es diferente Pero qué loco Es una locura lo que está pasando Bueno, el tema World Fine Ponte Bonita Mario Hart ¿Qué es lo que más 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 que